Dándole la bienvenida también al consejero y a todo su equipo y decir que, bueno, que reconociendo que se ha hecho un esfuerzo, el esfuerzo, por lo menos en el tema turístico, que es el que vamos a hablar ahora, ha sido mínimo, no ha sido un esfuerzo que necesita el turismo en nuestra región. Creo que reflejan estos presupuestos que el turismo en la región de Murcia no funciona bien y no va a funcionar bien, por mucho que ustedes quieran vendernos de una otra situación. Cada vez el diferencial con respecto a la media nacional es más grande. Es verdad que esta región crece, pero crece menos que el resto de las regiones de España, con lo cual el diferencial cada vez es más grande. Reconozco que su voluntad es buena, pero tengo que decirles que estos presupuestos tienen trampa, tienen un poco de trampa. ¿Por qué digo que la situación actual no es buena? Digo que la situación actual no es buena cuando los datos así nos lo reflejan. Cuando estamos viendo que en el número de viajeros de enero a agosto de este año estamos en el 1,25% y en el número de pernoctaciones en el 0,95% a nivel de todo el Estado español, pues la verdad para mí no pueden ser una buena situación. Cuando estamos más de diez puntos por debajo en el mes de julio y agosto, que es el gran boom turístico en la región de Murcia, estamos diez puntos por debajo en el grado de ocupación de la media de España. No pueden ser buenos. Cuando la aportación al turismo regional sigue estancada en torno al 9%, cuando comunidades limítrofes como la nuestra están en el 13, 14 y no quiero decir ya baleares, no pueden ser buenos. Cuando la evolución del empleo, tanto de la EPA como el paro registrado, maltrata a nuestra región una vez más. En el mes de octubre en Murcia se ha incrementado el paro en 1.763 personas, de los cuales 1.508 han sido del sector servicios, que repercute una parte muy importante de lo que es el turismo. Ha aumentado con respecto al mes de septiembre en 1,91% y hemos tenido peor comportamiento que en octubre del año 2013. No pueden ser buenos los datos, la situación por la que partimos no es buena y el presupuesto, desde luego, no va a solucionar esto. Pero también, ¿por qué digo que es un presupuesto trampa? Porque usted no dice que el crecimiento ha sido del 28, 30%. No coincide en dos puntos con lo que dice la memoria, que dice un 26, 34%, pero no voy a entrar en eso. Pero, hombre, cuando uno empieza a ver la escasa memoria que han hecho en el tema turístico, porque, de luego, no hace falta dedicarle muchas horas para estudiar la memoria del tema turístico. Pero ustedes me dicen que dedican un millón de euros al desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equipamiento en la vía verde Cartagena-Totana, pues, bueno, está bien, está bien. Ustedes retraen los fondos fedes de un sitio y los cobijan en el Instituto de Turismo para hacerle crecer. Si usted cree que esa hipotética inversión, porque usted nos ha dicho de dos millones de euros, pero uno viene este año y está por ver si viene para el año que viene, ya veremos. Porque si no tiene usted la responsabilidad, los que la tengamos, a lo mejor decidimos otra cosa. O sea, que eso tampoco pueden hacer ustedes a estas alturas de la película presupuestos si no van a tener la responsabilidad. Pero, de verdad, ¿ustedes creen que esa inversión de un millón de euros va a repercutir en un tanto por ciento importante en mejorar el turismo de esta región? Pues yo no lo sé, no lo sé, pero tengo mis dudas de que esas sean las necesidades turísticas de la región. Es verdad que ustedes, si quitamos eso, pues, estamos en un torno al ocho por ciento del incremento del presupuesto turístico. Que bueno, que es importante. Y dicen ustedes 500.000 euros para la promoción turística a nivel internacional. Usted y yo, y también la señora Cabrera, que está en el tema turístico, sabe perfectamente que la promoción a nivel internacional depende del Estado español. Es verdad que ustedes se fían poco del Estado español en cuanto a la promoción que pueden hacer de la región de Murcia. Y, en vez de dedicar los fondos a promocionar la región de Murcia dentro de España, que son las competencias de la consejería, pues lo dedican al otro porque no lo hace. Pero no se le olvide, no se le olvide, señor consejero, que el número de viajeros nacionales a la región de Murcia de enero a agosto y de pernoctaciones está en torno al dos por ciento. O sea, no estamos como para tirar cohetes y abandonar una parte importante de lo que sería la promoción interna. Hombre, es verdad, y hacen bien ustedes en no fiarse de la promoción y de la apuesta que hace el Gobierno central por la región de Murcia. A las pruebas nos remitimos. Hace poco ha salido una noticia de la inversión del Gobierno de España en materia de playas. Y nos encontramos con cifras tan escalofriantes como que en Asturias se invierte el Gobierno de España dos millones ciento cuarenta mil euros en materia de playas, en Cantabria un millón ochenta y un mil euros, en Almería, dentro de Andalucía, un millón cuatrocientos mil euros, y en la región de Murcia, ciento setenta mil euros. Por favor, si es que esto es… ¿Cómo se van a hacer ustedes del Gobierno de España? Lógicamente, tienen que detraer inversiones de su responsabilidad directa y hacer aquello que el Gobierno de España no hace con esta región. Pero le voy a decir más, señor consejero. Usted no puede estar contento con estos presupuestos a nivel de turismo. Insisto, es verdad que habrá hecho un esfuerzo importante y ha quitado partidas de aquí para allá para intentar inflarlo un poco. Pero un presupuesto que dentro del global regional significa el cero coma uno por ciento, o sea, la inversión que esta región hace en turismo, que todos coincidimos que debe ser un pilar importantísimo en la creación de empleo, que estamos cuatro y cinco puntos por debajo de la aportación al PIB regional de nuestro entorno más inmediato, la inversión que se hace en los presupuestos es, de cada mil euros de este presupuesto, de cada mil euros uno se destina a turismo, uno se destina a turismo. Usted no me puede defender esto. Mire, ¿quiere usted conocer compromisos por el turismo? Mire, Castilla y León, que gobiernen ustedes. Plan estratégico de turismo, que aquí no quieren hacerlo, aquí no quieren que debemos estrategia. No, se lo hemos pedido en varias ocasiones y ustedes no quieren hacerlo. Lo harán ahora, pero no lo han querido hacer hasta ahora. 313 millones de euros en tres años en un plan estratégico para el turismo en Castilla y León. Extremadura. Estoy hablando de dos comunidades del interior que tienen muchísima menos potencial que tiene la región de Murcia. Extremadura. En los presupuestos de este año, 35 millones de euros para el turismo. Y en la región de Murcia, 7.200.000 euros, incluido el millón de vías verdes. Es decir, no puede usted decir que se ha hecho una apuesta importante por el turismo, señor consejero. Se ha hecho, pues, lo que ha podido. Se ha hecho lo que ha podido, que es bien poco. Si usted, mire, si usted le quita al presupuesto de turismo el capítulo 1, 2.700.000 euros, el capítulo 2 de gastos corrientes, los gastos financieros, la vía verde, al final le queda el medio millón para promoción internacional, que, insisto, debía ser del Gobierno de España. Y yo le voy a decir una cosa. Yo no creo que usted esté convencido de que los grandes problemas estructurales que tiene el turismo en la región se vaya a solucionar con este presupuesto. No se lo puede creer usted. Usted hace el esfuerzo, usted no lo quiere vender. Yo sé su buena voluntad, pero ¿de verdad usted cree que, con una inversión neta de 500.000 euros, usted va a solucionar el problema de la estacionalidad en esta región? ¿De verdad se cree usted que va usted a solucionar el problema de la diversificación de la oferta o de las infraestructuras que tenemos? No puede ser. La formación, que usted le da una importancia capital. Mire usted, ustedes tuvieron un compromiso. Nadie, nadie, en su sano juicio, puede pensar que donde está el meollo de la cuestión turística en la región no haya un centro de cualificación. Lo tenemos en Murcia. Ustedes hicieron una promesa electoral de que iba a hacer un centro de cualificación para la formación en la zona de Cartagena, para todo el ámbito del mar menor y las playas. Tuvieron un compromiso y, como tantos otros, se lo saltaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como el centro de cualificación lo tiene centralizado en Murcia, alejado de lo que son los centros de turismo, ¿a qué se dedican ustedes? ¿A formación online? Ya está. No tienen otro tipo de formación. Y lo que pueden pillar alrededor es un curso de cocina, pero, de luego, eso no puede. No puede significar la formación que necesitamos. Se lo decía hace un momento. Si es que ni siquiera ustedes se lo creen, señor consejero, si usted coge la memoria de la consejería, que tiene ochenta páginas, y una página es lo que viene para el Instituto de Turismo, una página de ochenta páginas. Es decir, bien, han puesto ahí tres notas de decir que queremos conseguir esto, esto y esto. Y, además, le voy a decir una cosa a lo que dice la memoria. Esto es literal, no me puede negar esto. Se van a proseguir con las actuaciones que se vienen desarrollando en función de los recursos presupuestarios asignados. Es decir, si no hay recursos presupuestarios asignados porque no hay recursos, eso quiere decir que ustedes no van a hacer absolutamente nada. Y los datos, los datos luego… Yo sé que a la señora Cabrera le molesta que se los dé, pero es que son los que son. Si yo cojo de la página de la consejería y son los que tenemos. Es decir, estamos a la cola, a la cola del turismo en todo el Estado español. Pero, además, ampliando cada vez más el diferenciar a la baja, el diferenciar en cuanto a la media. Es decir, mire usted, no podemos estar orgullosos, desde la oposición, del esfuerzo que ustedes han hecho. Si es verdad –y eso ustedes nos lo dicen con la boca pequeña, porque no se lo pueden creer– de que uno de los pilares fundamentales para la creación de empleo y para generar puertos de trabajo en nuestra región. Uno de ellos es el turismo. Ustedes no pueden venirnos esta mañana con este presupuesto, que es un presupuesto, insisto, de una realidad que no funciona y es un presupuesto trampa, porque el incremento lo dedican ustedes a una vía verde que, siendo importante, no va al meollo, no va al corazón del turismo de nuestra región. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Martínez Bernard. Antes de darle la palabra al señor Pujante, por el Grupo de Izquierda Unida, les anuncio que mañana la comisión empezaremos a las diez. Estaba previsto que fuera a las once, la adelantamos a las diez, como el resto de días. Pero mañana, por otras circunstancias, estaba previsto, como digo, que empezáramos a las once, recuerden que vamos a empezar a las diez. El señor Pujante tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE UNIDADO DE EXTREMADURA